¡Suscríbete al canal! 16 contratistas acordaron finiquitar los contratos del aeropuerto que se construyó en Texcoco, con la finalidad de concluir la cancelación de la obra, y continuar con el proyecto en Santa Lucía. Al concluir el encuentro, López Obrador dijo que 16 empresarios, 92% de los inversionistas, acordaron respaldar al próximo gobierno en el cambio de planes. Los empresarios están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo, fue una reunión muy provechosa, muy buena, se llegó a un acuerdo general que desde mañana se empiezan a ver opciones. Además, sobre la ausencia de Carlos Lima en la reunión, afirmó que este mandó un representante con la instrucción de ayudar al futuro gobierno a que se llegará a un acuerdo. Su ausencia fue porque está de viaje, aclaró. Los empresarios acordaron participar en otras obras del próximo gobierno, como el Tren Maya. López Obrador dijo que en diciembre o enero se haría la consulta sobre el plan ferroviario. Ayer se confirmó otra promesa de campaña de López Obrador. Las pensiones a los expresidentes de la República se eliminarán a partir del próximo año. López Obrador